Tu silencio preciadero me lastima, en la celda de tus ojos te ilumina, por un Dios que solamente guardo en mí, vuelvo a vivir. Todo dejó libre en tus semanas, en tus manos solamente guardo llamas, cuando sea que en el tiempo alguna vez creció el olor. Adelé tu corazón, que fue en mis años tan feliz, estaba enfermo de tu amor adentro del sol. Quiero criar en tu balcón, venta a la luz y acardecer, y algún violín será la voz de tu canción. Las caricias sueñan hijos de madera, que arrasquen la noche y desesperan, si importa conocer el vendaval y regresar. Música 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 ¡Gracias!